Hola ¿Toma ya la foto? ¿Es para eso? Bueno, yo quiero invitarlos a este festival de cine internacional Ojo Alsancocho aquí en Ciudad Bolívar Les mando un abrazo, Miguel Pero eso es realmente infantil Y sabemos cómo decirle a los chicos No te vayas para él y su ye grupo O no te vayas para esta familia O para la otra Realmente el mensaje va más que para los chicos Es para los padres de familia O sea, ¿qué es lo que está pasando en la casa? Pues yo voy mucho a lo que decía Juan Yo creo que el tema más importante Es exactamente de su familia Que la familia esté pendiente En qué están sus hijos A dónde van Qué es lo que quieren hacer Es el festival de cine Interactivo y Comunitario Ojo Alsancocho Un festival que estamos haciendo acá en Ciudad Bolívar Un festival que pues como aquí todos estamos hablando De mar, de territorio, de identidad, de sueños, de vida Pues nosotros llevamos como festival 5 años Pero acá hay muchos compañeros, organizaciones, medios de comunicación de Ciudad Bolívar Soñar es un derecho, yo creo en lo que digo Yo creo en lo que digo, yo creo en lo que digo Yo creo en lo que soy Somos una tierra colombiana Somos tierra de toda junta Soñar es un derecho de todos Soñar es un derecho de todos Somos tundinos, Colombia Todo lo que se me pasa por la mente Yo lo paso diciendo con un poco de rima De vez en cuando canto como un culebrero Como un hierbatero Como un médico que no baja de la escuela Le tengo para todo tipo de remedio El pomaz y dice Soy hierbatero Llele, llele Soy hierbatero Improvisando aquí Con mis parceros